Es impresionante como cuando uno tiene tantas preguntas y el universo te va poniendo las respuestas delante de ti o hace que uno pueda ver con sus propios ojos el porqué de las cosas y a veces es tan difícil poder sentir muchas veces cómo se puede sentir una persona estúpidamente por cosas que lamentablemente uno las pensaba de una forma y todo como siempre digo lo que estaba oculto lo que uno no podía ver sale a la luz y uno va entendiendo ciertas cosas aunque duela pero es impresionante como el destino hace que tú puedas ver las cosas a veces me pregunto por qué yo pero es así es así hay cosas que uno no quisiera ver o que fueran de la forma como se ven pero al final hay que aceptarlas porque es lo que toca es difícil pero así es la vida yo sé lo que yo estoy hablando yo me entiendo yo doy consejo pero también a veces necesito mi consejo es difícil mi gente yo me entiendo yo me entiendo yo me entiendo yo me entiendo yo te amo a veces broad Gracias.